hola a todos qué tal cómo estáis como ya sabéis estoy en los ángeles voy a participar en la gala de los oscars me hace muchísima ilusión es un momento único en mi vida quería dar las gracias por estar ahí apoyándome desde españa sé que os encantaría saber muchos detalles pero de momento no puedo contar nada ni cómo era vestida ni cómo va a ser la actuación pero lo estoy viviendo de una manera muy intensa y espero poder poquito a poquito ir compartiendo cosas con vosotros muchos besos desde los ángeles